Vamos con, más que nada empezamos ya con las mesas de comunicaciones. Por favor, ya nos centramos. Os voy a presentar a la moderadora de esta mesa, que la mesa es la ética de la aplicación de los cuidados al paciente crítico, unidades de críticos. La moderadora es María Ángeles Jiménez Galán, es enfermera, supervisora de área ahora mismo en el complejo asistencial. Y ella ahora os va a presentar a los ponentes de esta mesa y comenzamos a escucharles. Muchas gracias. Bueno, pues, no sé si lo oyeron. Os voy a presentar a Julia, es una alumna de primero y luego es la primera que va a dar esta primera comunicación y luego Begoña, Verónica, perdón, que está aquí a mi lado. Como las conocéis, la mayoría de todos vosotros sabéis que son alumnas de primero, ellas, para ellas es un reto empezar haciendo estas cosas, yo sé que lo van a hacer muy bien, aunque dicen que están muy nerviosas, estar entre compañeros, todos somos compañeros, y tranquila y cuando quiera que empiece y ya está. Gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho María Ángeles, me llamo Julia y estoy en primero de enfermería de la Universidad Católica. A continuación, os voy a hablar sobre la ética en la aplicación de los cuidados al paciente crítico y voy a comenzar definiendo qué es el paciente crítico, el estado crítico, UCI y el personal de UCI. Un paciente crítico es aquel que presenta parada cardiorrespiratoria, parada respiratoria, arritmia cardíaca grave o inestabilidad respiratoria del que se espera un empeoramiento inmediato. En el caso del estado crítico, es una situación clínica en la que se ve alterada una o varias constantes vitales que pueden alterarse por varias causas clínicas, llevando así a un compromiso serio para la continuación de la vida. Las unidades de cuidados intensivos, también conocido como UCI, son departamentos de los hospitales con equipamiento especializado y personal cualificado para llevar a cabo los determinados cuidados a pacientes críticos. Estos pacientes pueden ser ingresados desde urgencias o después de una intervención quirúrgica. El personal médico de la UCI asume las responsabilidades médicas y administrativas de la atención de los pacientes internos en la unidad. También define los criterios de internación y alta y es responsable de los protocolos diagnósticos y terapéuticos para estandarizar la atención. A continuación, en la enfermería podemos destacar a una enfermera muy importante llamada Virginia Henderson, que definía una función muy importante de enfermería y describió las 14 necesidades. En cuanto al modelo de Virginia Henderson, es fundamental saber que el objetivo de los cuidados es ayudar al enfermo a aumentar, a mantener o recuperar el máximo nivel del desarrollo de su potencial, para alcanzar su independencia o morir dignamente. Y el rol profesional es suplir la autonomía de la persona o completar lo que le falta mediante la utilización de los recursos internos y externos. Virginia Henderson describe 14 necesidades básicas que influyen en los cuidados del paciente y son las que aparecen aquí. Quiero hacer hincapié en la relación entre el modelo de Virginia Henderson y el proceso de atención de enfermería. Primero, la valoración de enfermera tiene como objetivo la recopilación completa de los datos necesarios para diagnosticar correctamente las necesidades de los cuidados de la persona. Como finalidad, tiene la recogida de datos que son signos o síntomas para un buen cuidado del paciente. En el diagnóstico enfermero nos proporciona la información necesaria para decidir si hay o no desviación de las normas esperadas. Ante esta situación nos podemos encontrar dos opciones. Una respuesta negativa, que finaliza la intervención enfermera, y otra positiva, que permite analizar las claves, hacer inferencias, interpretarlas, enunciar hipótesis, validarlas e incluso formularlas. En cuanto a los problemas con relación a la autonomía, refleja una total o parcial de la capacidad física o intelectual para hacer de forma autónoma las acciones que satisfagan sus necesidades básicas diarias. La falta de capacidad es debido a la edad o a la pérdida temporal debido a una enfermedad. El personal enfermero, en este caso, tiene la función de suplir o de ayudar a cubrir las necesidades del paciente. En los problemas con relación a la independencia, dentro de este problema nos podemos encontrar diversos diagnósticos, en concreto tres. El primero es el real. Es aquel en el que el paciente ha perdido o no alcanzado el nivel óptimo de desarrollo de su potencial para lograr la autonomía y la satisfacción de las necesidades básicas diarias. En el diagnóstico de riesgo, es aquel en el que el paciente está a punto de perder la independencia. No presenta ninguna manifestación de dependencia, pero está a punto de aparecer en un futuro. Por último, el diagnóstico de salud, el paciente puede aumentar el nivel de desarrollo de su potencial, demostrando conductas adecuadas, pero puede y quiere mejorarlas. En relación con problemas a la colaboración, pueden ser problemas de salud reales o potenciales. En potenciales, el paciente necesita que la enfermera realice por él las actividades de tratamiento y de control prescritas por el médico. La planificación enfermera consiste en el establecimiento de prioridades y la identificación de objetivos que se han de conseguir y la actuación más adecuada para lograrlos. Los objetivos de los diagnósticos son los que guían a la actuación enfermera y deben estar formulados en términos para que el paciente pueda entender. En cuanto a la ejecución, es la puesta en práctica de plan de cuidados y donde la enfermería presta sus servicios. Consta de preparación, realización y de registro de la actualización de enfermería y resultados. Se requiere la ayuda de la persona o familia en la toma de decisiones y en la participación de los cuidados al paciente. Y finalmente, la evaluación. En esta etapa, se determina la eficacia de la intervención enfermera en términos de logro como objetivos propuestos. Consta de valoración de la situación actual del paciente, comparación de los objetivos y emisión de un juicio para mantener, modificar o incluso finalizar el plan de cuidados. En cuanto a los cuidados generales del paciente crítico, nos podemos encontrar con unas actividades comunes a realizar en todos los turnos. Como participar en el parte oral, conociendo la evolución de los pacientes asignados durante las últimas 24 horas. Aplicar el tratamiento médico y los cuidados de la enfermería según lo planifique. Comprobar las pautas de medicación, cuidados generales, monitorización, parámetros y alarmas de respiración. El control de registro de constantes vitales. Podemos colaborar con el médico para procedimientos de diagnósticos y terapéuticos. Y se actuará en cualquier situación de urgencia en la unidad. También el control de la tolerancia, apetito y el tipo de dieta del paciente. Luego, es muy importante la movilización del paciente, poner al alcance del paciente el timbre de llamada y ofrecer enjuagas orales después de cada comida o realizar nosotros la higiene oral. Además, se pueden diferenciar unas actividades características de cada turno. Por ejemplo, en el turno de mañana. En el turno de mañana suele ser frecuente hacer el cuidado de vía venosa, el cuidado de drenaje y eliminación de heridas quirúrgicas, úlceras u otro tipo de lesiones según el protocolo, cuidados respiratorios y una vez que el médico prescribe el tratamiento de la enfermera, la enfermera realiza la planificación de cuidados y transcribe el tratamiento para las siguientes 24 horas. También se suele realizar la sesión clínica conjuntamente personal de enfermería y médico. En cuanto al turno de tarde, es imprescindible revisar el tratamiento comprobando que la medicación está en la unidad. Pedirla si fuera necesario para que el turno de noche y las primeras horas de la mañana estuvieran cubiertas. En cuanto al turno de noche, proporcionar un ambiente tranquilo y confortable que facilite el descanso del paciente es muy importante. También preparar la gráfica del día siguiente, realizar los registros de enfermería, comprobar ayunas y patrones intestinales, revisar los volantes y preparar los tubos de extracción de sangre y por la mañana realizar a las 7 de la mañana la extracción de sangre al paciente que lo tenga pautado. Luego, valoración y evaluación general de las 24 horas siguientes y realizar el balance hídrico de las 7 de la mañana. Y por último, os quiero hablar sobre el protocolo de atención a familiares de UCI. El objetivo es recibir a la familia y proporcionarle información y cuidados que precisa. La enfermera debe tener un primer contacto con la familia, como presentarse por su nombre y acompañar a los familiares a la habitación, explicar las normas básicas del funcionamiento de la unidad entregando una guía informativa de la unidad y del hospital, transmitir la seguridad, una actitud tranquila y disponibilidad en todo momento. También una atención al lenguaje no verbal, como posturas, gestos, miradas, sonrisas, etc. Explicar de forma sencilla el entorno del paciente, solicitar un teléfono de contacto y el nombre de persona de referencia, y anotarlo en la hoja de gráfica. Informar sobre el horario de visitas y, respecto a ello, el horario de visitas podría flexibilizar una o dos personas. El número de visitas suele ser de tres en tres y no es conveniente la visita de los niños o de personas con enfermedades contagiosas. Es necesario que nos hablen, que no, es necesario que en pacientes que no hablen nuestro idioma facilitar la comunicación con traductores. Luego, ofrecer los recursos disponibles en un hospital y, por último, entregar a los familiares la ropa y objetos personales del paciente. Y luego, en contactos sucesivos, la enfermera estará presente en la unidad al inicio de las visitas de mañana y de tarde, e informará sobre el estado del paciente dentro del ámbito de su actuación. Mostrar interés por la situación emocional de los familiares, una escucha activa, trato humano y una actitud empática. Transmitir confianza y calidad en los cuidados. Luego, detectar la ansiedad, el duelo, la angustia y déficit de información. Y aclarar dudas y lagunas informativas relacionadas con el cuidado de enfermería. Implicar a la familia en el cuidado del paciente procurando no crearle ninguna dependencia. Salir de la habitación favoreciendo la intimidad del paciente-familia y ofrecer nuestra disponibilidad. Y registrar la información obtenida y ofrecida a la familia. Y luego, el alta, la enfermera responsable llamará a la familia para comunicar la hora aproximada y el número de la habitación. Vamos a ver, si os parece que hable ahora Verónica, me ha dado por llamarla Beatriz, Verónica. Y después, al final, si queréis hacer alguna preguntita, un par de preguntas o tres, pues la hacemos. Que hable ahora ella y luego ya hacemos un poquito el resumen de lo que han hablado las dos. Si queréis preguntar algo, ¿vale? Buenos días a todos. Como han dicho, mi nombre es Verónica y junto con el resto de los componentes del grupo… Como decía, justo junto con el resto de los componentes del grupo que hemos hecho esta presentación, pertenezco al primer curso de grado de enfermería en la Universidad Católica de Ávila. Quiero comenzar agradeciendo al comité que haya acercado esta presentación, en la que vamos a hablar sobre la ética en el cuidado de la intimidad del paciente en cuidados intensivos. Comenzamos definiendo qué es un paciente crítico. Sería una definición distinta a la que ha dado mi compañera en la presentación anterior. Se trata de toda aquella persona que presenta alguna alteración en alguno ovario de sus órganos o sistemas, siendo la muerte una de las posibles alternativas. Las siguientes serían las características que presenta un paciente crítico. Un estado grave o parcialmente grave, ansiedad, miedo, preocupación, soledad, indefensión, dependencia física, generalmente a extraños que con mucha frecuencia se suelen tratar de personas más jóvenes que el propio paciente. Los cuidados intensivos consisten en cuidados avanzados y altamente especializados que se prestan a pacientes cuyas condiciones y riesgos para su vida requieren atención integral y un monitoreo constante. Administrados en unidades con instalaciones especialmente equipadas y cuyas características serían la elevada tecnificación, ambiente extraño, profusión o abundancia de cables y aparatos conectados al paciente, horarios de visitas restringidos, existencia de diferentes equipos médicos atendiendo a un mismo paciente, la posibilidad de diferentes versiones que a la hora de informar y con respecto al personal que allí trabaja, existe una considerable presión tanto por cartas de trabajo como por el tipo de paciente del que se está atendiendo. Cuando ingresa un paciente en estado crítico, el equipo médico y de enfermería realizan una valoración lo más exacta posible de su estado clínico, pronóstico y tratamiento. Es importante valorar el estado de conciencia y la capacidad de comprensión del enfermo, puesto que siempre que el estado mental lo permita, es fundamental hablar con él y explicarle dónde está, así como darle una información que pueda resultarle reconfortante y tranquilizadora. La familia debe ser informada lo antes posible, de forma objetiva y precisa, puesto que buscan saber cuanto antes de esta situación salvo. Esta situación de incertidumbre suele provocar situaciones de angustia que facilitan reacciones irracionales. Es muy importante que este encuentro se realice en un lugar donde quede preservada la intimidad y que ofrezca unas mínimas garantías de comodidad. Si el paciente permanece ingresado en la unidad especial, es conveniente que la enfermera comente lo antes posible los aspectos administrativos, normas y horarios de visita con la familia, así como solicitar un teléfono de localización. Las características más frecuentes en los familiares de un paciente en esta situación serían el mayor protagonismo que en otras áreas al estar enfermo a menudo en estado de abolición, de abolición de consciencia. Falta de preparación anímica ante situaciones de presentación brusca. Constancia de la presencia de la muerte como final más o menos cercano. Respuesta de negación ante la realidad. Cansancio físico y moral. Y en ocasiones estrés adicional por cuestiones prácticas de la organización. Definiendo la intimidad encontramos que se trata de un concepto único para cada individuo, subjetivo e influenciado enormemente por la educación, la edad, el sexo, la etnia, la religión. El derecho a la intimidad debe ser preservado desde dos aspectos. La confidencialidad de los datos relativos a la salud del paciente y la protección de la intimidad personal que tiene su punto de partida en la intimidad corporal. La obligación de la enfermera y en general de la intimidad corporal.